Aquí la frase un caluroso abrazo se sigue al pie de la letra, pues el primero en darle la bienvenida a los hermanos cercanos es ese calorcito que caracteriza a El Salvador. Y es eso precisamente lo que los compatriotas extrañan a cientos o miles de kilómetros. Por ello la fecha es ideal para encontrarse. Para celebrar el año que se va y el otro que viene. Y aquí pues viene a divertirse uno porque la familia está diferente. Allá no, la familia es diferente porque uno trabaja y trabaja y no hay tiempo para uno. Y así Carmen Archila siguió su camino hasta Ilopango. Muy cerca de ella, don José Carlos, proveniente de San Francisco. Esperaba atento pues a los suyos, como decimos, les agarró la tarde. ¿Qué piensa Sara en esos días de descanso? A ir a las playas, a disfrutar, a comer comida rica de acá, mariscos y todo lo que tenemos a la orden. Si la zona de espera o la de despedida de la terminal aérea hablaran, sin duda contaría todos esos momentos de alegría y de tristeza que se viven en un solo lugar. Pero por ahora todo es felicidad, para muestra el rostro de Doña Rosa. ¿A traer a su familia o ya la recogió? Sí, ya la recogimos, ya la tenemos aquí. ¿Y cómo se siente? Cuéntelo. Pues bien, gracias a Dios. ¿Qué le va a preparar? Cuéntame. Ay, vamos a ver ese apoyito. Sí. Se trata de pasarla bien, dicen. De eso, está clara como su nombre, esta colombiana, quien trata de bajar un poco la carga emocional, pues hace un mes quedó viuda. Conocer aquí el Salvador, que me dicen que es muy bonito. De vacaciones me trajeron los hijos a pasear. ¿Cuánto tiempo se va a estar? Hasta el 5, hasta el 5 de enero. ¿Qué es el dicho del país? Que es muy hermoso, que es muy acogedor, que la gente es genial. Quien también visita por primera vez el Salvador es Mónica, una ecuatoriana quien no quiso dejar a Bonita, una chihuahua de 13 años. El amor la trajo hasta este lugar. Mi novio vive aquí, son de Santa Ana. Me han contado que tienen playas muy bonitas y que la gente es muy noble, entonces vengo a ver qué hay. Y en Sudamérica somos igual de amigables y quiero ver si es lo mismo. ¿De la comida qué le han contado? De por sí siempre como las pupusas y como las empanadas que tienen unas cosas blancas, leche. Y me gusta mucho el caldo de res porque se parece mucho a la comida de Ecuador. Y solo por un par de horas las lágrimas, las risas y los abrazos cesan en el aeropuerto. La historia se repite una y otra vez todos los días, pero el sentimiento es más fuerte para esta fecha. Para el noticiero, Kelly Mazariego.